Hola Feni, buen mediodía. Analia, Juan Pedro, buen mediodía para ustedes. Y arrancamos con el tema de lo que tiene que ver con la tarifa de taxis. Recuerden, si es cierto, la semana pasada mantuvieron una reunión para ver la posibilidad de unificar las tarifas, teniendo en cuenta que la nocturna tiene un valor un poco más elevado que la diurna, de alguna manera, para ir equilibrando los números en el sector, teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Por un lado, el aumento de combustible, el tener que mantener el vehículo y también la baja de ventas. Nosotros aquí estamos con representantes de diferentes cámaras para comenzar a conversar con ellos. Estamos con Matías Ferreira, presidente de una nueva cámara de Catamptir, Horacio Fiore de Atir y también con José Yantosca de Catiltar. Bueno, comenzamos con usted, que te tengo más cerca. Hoy fue una reunión para ver el tema de un aumento posible, ¿no? ¿De cuánto sería el aumento? Y nosotros pedimos un 50% de doblado en junio y julio, a ver si podíamos, para que no sea tan duro y que dé un impacto a la subida que tenemos que hacer. La actualización hoy depende mucho de los precios que ha variado el mercado, de combustible sobre todo. Hoy no está, la recaudación bruta no está dando un 25%, que siempre fue un 9, un 10% sobre lo bruto, sobre el gas. El gas aumentó muchísimo desde la última actualización y bueno... José, ¿cómo fue recibido este pedido en la municipalidad, teniendo en cuenta que cuando se habla de tramitar, de llevar adelante, el tema de aumento siempre tienen un ida y un vuelta que lleva bastante tiempo y en el medio, ¿no? Ustedes están con toda esta situación que aquí comentaban. No, fue recibido bien. El estudio de costo que todavía no se presentó en el Consejo, pero sí ya se conoce, dio un 165% de atrasos. Es inviable que podamos seguir funcionando así, con todas las contradicciones que tenemos de querer aumentar la tarifa. Pero nosotros a este aumento de tarifa, lo que le agregamos es que el Estado no empieza a apoyar con normas y con acciones. Como por ejemplo, que se empieza a multar a las empresas proveedoras de viajes, porque cuando un auto comete una contravención ilegal, es hecha por Uber. Entonces, que se multe a Uber, que se multe a Cabify cuando tienen autos ilegales trabajando. También le decimos que a los autos ilegales, que no son conducidos por su titular, que se le aplique la pena más alta. ¿Por qué? Porque tiene un chofer, por lo tanto viola la contravención de la norma de transporte público de la ciudad de Rosario, pero también las normas laborales. Por lo tanto, es una doble falta y se le tiene que aplicar la pena más alta. Fuimos con todo ese combo. Fue un proyecto que presentó Taxistas Solidarios, que a nosotros nos gusta mucho, que es para poder trabajar más fuerte, combatir más al tema de la ilegalidad. Y bueno, fuimos con todo eso. Queremos que salga el tema de la APS de manera urgente, aparte del aumento. Y también que se trabaje el tema de la APS por el viaje compartido, que creemos que con eso se le abarata el costo a la gente y no se le encarece. ¿Le dieron algún tipo de plazo cuando se volverían a reunir para saber si esto marcha para el lado que ustedes quieren? Sí, para nosotros es para ayer, todo lo que te estoy diciendo. Esperamos con mucha ansia de que el Ejecutivo todo lo que tiene lo presente esta semana. Si el Ejecutivo esta semana lo presenta, creemos que antes de mediados de junio tiene que estar todo en la calle. No hay mucho debate con lo que planteamos, porque ¿quién va a negar un aumento hoy? 50% están pidiendo. ¿Sería factible? Factible sí, 25 ahora y 25 en 60 días. Tiene que ser, porque si le damos un 50 a todos juntos es fuerte para la gente, muy fuerte. Pero 165% de atraso, no hay negocio que camine. Matías, ¿cómo está la calle en relación a esto? Porque más allá de que el aumento es necesario, también a la gente se le hace difícil, incluso con el costo de ahora. Entendemos la situación económica que estamos atravesando. Está, la verdad, que muy, muy difícil. Pero también entendemos que necesitamos un aumento. Los costos se nos fueron por las nubes, aceite, seguro, el seguro sale terrible, 90 lucas sale un seguro para transportar pasajeros. Ya no da para más. Lamentablemente necesitamos ese aumento. No es posible sostenerlo más. ¿Cómo se fueron de la reunión? Y fueron 15 minutos, no nos pudimos desplayar demasiado. La verdad que necesitamos seguir trabajando en esto en conjunto. ¿Creen que esta semana entonces tendría alguna resolución y si se encaminaría ya para poder presentar, bueno, que sea aprobado este aumento desdoblado? Yo creo que sí, yo creo que sí, que se va a encaminar, porque también se tiene que encaminar el aumento del colectivo, el transporte público. Por lo tanto, es muy probable que salga todo junto. Lo que pasa es que también hay que ver que todo lo que podamos hacer de conseguir una actualización de la tarifa, si no hay un combate contra la ilegalidad, no, pues nada va a ser suficiente como para que nosotros tengamos un beneficio, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eso es lo que se está tratando. Hace mucho tiempo que venimos atrás de todas las aplicaciones ilegales y cada día son más los trabajadores independientes que están trabajando en la calle y nos están perjudicando mucho al sistema. Se nota más que hace un tiempo. Sí, muchísimos más, muchísimos más. Los controles cada día había tenido un repunte y hoy no tenemos ningún tipo de listado, de Uber remitido. Muchas gracias. No. Bueno, está allí la palabra de los diferentes referentes de las cámaras de taxi, entendiendo dos cuestiones que van de la mano prácticamente. Por un lado, importantísimo para ellos es que se pueda aprobar este aumento del 50% desdoblado para que el sector no siga cayendo, entendiendo que el combustible, el tema del mantenimiento del vehículo realmente se les está haciendo muy difícil y en el marco no de una baja también de pasajeros. Y por el otro lado, lo que vienen solicitando también desde hace tiempo, esto de las aplicaciones que para ellos ilegales están de alguna manera haciendo parte del negocio que sea también perjudicial para ellos.